Esto sucedió en el patio de la escuela. ¡Gordo, vos no podés jugar! ¿Por qué, jirafa? A causa de los insultos, dos compañeros de clase se pelean. La discriminación causa estos conflictos tan desagradables. ¡Disculpa! Sí, somos iguales. Todos nos podemos equivocar, seamos amigos. Todos debemos comprender que la discriminación y la denuncia de al enemigo se lo han hecho. ¡Gracias! 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 Gracias.